Nueva Zona en Desarrollo en la Costa Norte de la Región de los Lagos El Gobierno Regional de los Lagos ha anunciado la creación de una nueva zona en desarrollo en la costa norte de la región, que abarcará las comunas de San Pablo, San Juan de la Costa, Río Negro, Purranque, Frecia, Los Muermos y Maullín. Esta iniciativa, basada en el Decreto Supremo 90, busca reducir las brechas sociales y mejorar la calidad de vida en las comunidades más aisladas. El Gobernador Regional, Patricio Vallespín, destacó que esta medida permitirá destinar recursos específicos a planes y proyectos emblemáticos que ayuden a mejorar las condiciones de vida en estas zonas. La Subsecretaría de Desarrollo Social identificó estas comunas por su alto nivel de aislamiento geográfico, destacándose San Juan de la Costa, Los Muermos y Maullín como las más vulnerables. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.